¡Hola! ¿Qué tal chicos? Muy buen día, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con la materia de Ética 2, con el siguiente tema, que es la fuga de cerebros. ¿Alguna vez lo habían escuchado? Una variación de la migración consiste en el traslado de un país a otro, para encontrar mejores condiciones de vida material y académica, por parte de profesionales, científicos, humanistas y personas con un perfil y formación universitaria, ya sea con un grado académico equivalente a la licenciatura o con un posgrado. En el caso de la fuga de cerebros o migración altamente calificada, solventar la vida cotidiana puede no ser un problema fundamental, pues sus estudios les permiten conseguir un trabajo suficiente para resolver sus necesidades. Sin embargo, muchas veces este trabajo está desligado de su área de formación o, en caso de cumplirlo, goza de un sueldo minusvalorado. En este sentido, la fuga de cerebros se debe principalmente a la falta de posibilidades de desarrollo en diversas áreas de investigación. Cabe acotar que, a diferencia de la migración estándar, donde las personas van de países tercermundistas a países avanzados, la fuga de cerebros también se da entre países con alto grado de desarrollo, sobre todo por el tipo de sueldo, necesidades e importancia que tienen las profesiones en cada país. Así, una profesión en que en Canadá o en Finlandia es de enorme relevancia como la docencia puede ser menos valorada en Estados Unidos. En México, no es difícil enfrentarse a este fenómeno. Por ejemplo, a diario puedes encontrar contadores, filósofos, médicos y profesionistas de todas las carreras conduciendo taxis y vehículos particulares, ofreciendo consultas en farmacias por bajos honorarios o trabajando en grandes empresas con sueldos insuficientes para vivir decorosamente. Así, los bajos sueldos para los profesionales e investigadores los hacen buscar oportunidades fuera de su país de origen. Sin embargo, otras causas también motivan la fuga de cerebros. Por ejemplo, en materia política, ya sea porque los investigadores e intelectuales no simpatizan con un gobierno, lo que causa su persecución y censura y pone en riesgo su integridad, o por huir de guerras o revoluciones armadas en sus territorios. Espero que este video les sea de mucho apoyo, chicos. Resolvemos dudas dentro de la clase y nos vemos muy pronto. Bye, bye.